Amor Sin Barreras 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 Y acabando esta obra, ¿qué otros planes tienes en mente después? Bueno, actualmente en Arte Estudio estamos empezando a montar Miserables. ¡Ay, qué bien! Entonces, ahorita tengo el reto del papel de Couset, que también les voy a sobrar. Y pues ahorita con Lili, el cocodrilo y próximamente la Villa de Santa, que cumple cinco años. Ahí también los esperaremos en este diciembre para todos los chiquitos. Ah, pues está muy bien. ¿En qué teatro va a ser la de Santa? Igual en el pabellón de alta tecnología, en el cuerpo. Ahí vamos a estar y es un elenco de más de 25 actores. Un elenco muy padre y la producción se van a divertir. Si no la han visto o si ya la vieron, se van a divertir mucho. Ah, no, pues está súper bien. Ahí nos iremos a apoyar. ¿Para Santa y al cocodrilo, ah? Sí, los domingos, Lilo y el cocodrilo. Lilo y el cocodrilo, ok. Los domingos a las cuatro y media de la tarde. Ahí es para toda la familia, es un musical de Broadway con orquesta en vivo. ¿En serio? ¡Qué bien! Todo en vivo. Igual, 25 actores en la escena, hay números de tap, de patines. ¡Ay, qué padre! El cocodrilo hace malapares. Bueno, mejor vayan a verla. Ah, no, súper bien. No, pues muchas gracias y muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes y aquí los esperamos en Amor Sin Barreras todos los domingos. Digo, todos los lunes a las ocho y media. Ocho y media. Gracias. Hasta luego. Nos encontramos con Andrés, protagonista de la Laura Amor Sin Barreras. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este musical. Ha sido una experiencia súper fuerte, súper emocionante y un aprendizaje enorme para mí. Es muy importante esto. Ajá. Y ya estoy muy contento con el resultado. Es un proyecto que hemos estado trabajando desde marzo. Bueno, salió el estreno. Bueno, ¿es tu primer musical así formal o ya habías hecho dos antes? Antes estaba en escenario 3 y hice Wicked. Ah, Wicked. Hace un tiempo. Ah, con Yulma Villarreal. Exactamente. Sí, y después me fui a Nueva York a estudiar teatro musical en AMBA. Ajá. Y estaba de regreso y con todo. Oh, no, súper bien. Y este, ¿cuánto tiempo les llevo a montar? Ah, dices que desde marzo, ¿no? Desde marzo. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar así que con tus compañeros y tener a unos pilares como Mauricio Salas y Efraín? Que son... Increíble. Que son así pilares de la comedia musical. Padrísimo. La verdad son personas que admiro muchísimo. Yo me acuerdo desde chiquito que cuando iba a ver teatro musical, pues... ¿Los dueños a ellos? Pues ahí está Mau, está José el Soñador, Efraín Acorus Line y para mí es un honor estar cerca de ellos. Además, son grandes amigos. Sí, le comentaba yo a Mauricio que todo el equipo tiene una gran energía. Ahora sí que se las contagiaron o fue de cada quien inyectar eso en el escenario. Cuéntame. La verdad es que todos pusimos de nuestra parte, todos encajamos, hicimos un click increíble y pues lo más importante es divertirnos al final. Hacer lo que les guste. ¿Y qué más te gustaría hacer acabando esta obra? ¿Qué planes tienes? ¿Regresarte a Nueva York o hacer más musicales? Pues sí, me gustaría regresar a Nueva York a seguir estudiando y preparándome. Y bueno, mientras tanto, pues estoy accionando, haciendo comerciales, haciendo... Ah, ¿también? De todo. Ah, no, pues también. Oye, muchas felicidades, eres súper bien. Muchísimas gracias. Yo sí que todo lo mejor para esta obra. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Chao, chao.